En algún momento esto tenía que pasar De repente tú llegaste sin permiso, sin avisar Mi corazón hace wow, wow Cuando te tengo aquí, solita pa' mí Mi corazón hace wow, wow Cuando te tengo aquí, solita pa' mí Mi corazón late por ti así Mi corazón late por ti así Escucha reina, nunca te he fallado Y conozco por las cosas que ha pasado Escúchame nena, te eres la princesa Del cuento de hadas que recién comienza Tú no puedes ocultar que piensas en mí Y yo no puedo negar que estoy loco por ti Mi corazón hace wow, wow Cuando te tengo aquí, solita pa' mí Mi corazón hace wow, wow Cuando te tengo aquí, solita pa' mí Mi corazón hace wow, wow Mi corazón late por ti así Creo que te he dicho lo que siento Tú sabes mi vida que esto es sentimiento Si no te tengo, mi corazón se siente solo y enfermo Mi corazón hace wow, wow, wow Solita pa' mí Mi corazón hace wow, wow Cuando te tengo aquí, solita pa' mí Mi corazón late por ti así No, 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 no